¡Bueno! ¡Buenos días! ¿No se está grabando? ¡Sí! Pues nada, hoy es jueves, vamos a irnos a Toledo ya que hay un game por allí hay dos y tenemos un juego allí reservado que no se encuentra por aquí por Madrid y nada, vamos allí a dar una vueltecilla, a pasar el día un poco Es el único juego Es el único juego, ya lo veréis y nada, vamos al coche que está allí y nada, vamos a Toledo está cerquita aquí no es tan lejos una hora más o menos y nada, hoy el día pues está un poquito nublado, pero bueno espero que nos llueva y nada, pues nos vamos a Toledo así que cuando lleguemos pues seguiré grabando y os diré qué zona es donde estamos ¿vale? Así que nada, vamos hacia el coche para recargarle las pilas y fuera, así que venga nos vemos ahora Bueno, pues acabamos de llegar a Toledo y bueno, aquí vengo a recoger el juego ahí está el game en esta esquina de este centro comercial es más raro que cagar es más raro que yo que sé, en una esquina pero bueno, es un centro comercial aquí de Toledo este se llama el Tajo ¿no? no, este es el Fusion y por allí tenemos que ir andando ahora después hasta el otro lado que hay otro centro comercial que es el Tajo ¿vale? así que nada, aquí es donde tengo reservado el juego no tenemos mucho dinero he venido a apostar por un juego DDS ya he hecho el 3x2 también que me venía muy bien y entre ellos y entre ellos, bueno, el que he venido a buscar ha sido este el Dragon Origin 2 que es jodidamente difícil de conseguir y nada, estaba aquí pues ya he hecho un 3x2 ¿vale? y me he tenido que llevar este otro el Harry Hedgewood, también que es muy bueno lo tuve ya en su día pero lo tuve que vender en inglés y tenemos el Infinity Space ¿vale? me he dejado muchos DDS también ahí dentro y de PSP y de Play 2 y eso pero bueno, ya con el tiempo iremos pasándonos por aquí que tampoco nos quedamos lejos de Madrid y que de todas maneras que queda el otro centro comercial o sea que queda el de allí que está todavía pendiente de ver el game o sea, espérate que aparezca y otras cosas raras nos acabamos de dejar aquí una pasta y encima ahora ir al otro y que encontremos más yo por eso no quería gastarme ahí tanto dinero porque digo, joder, es que para una vez que lo encuentras es como ver una obra de arte y decir, hostia la quiero yo es que soy así, como lo vea lo tengo que detener pero deja mucha pasta, mucha pasta eso sí así que nada, ahora lo que vamos a hacer es ir al centro comercial andando, nos pida de paso, vamos a ir andando dejamos aquí el coche y cogemos... ¿Lo dejas esto aquí o qué? si, dejaré eso aquí, ahora haré una foto y tal y nada, nos iremos aquí andando comeremos algo allí, daremos unas vueltecillas por aquí y luego entramos por aquí si acaso y si tenemos tiempo pues nos acercaremos a Toledo. No, que polla al otro centro comercial ¿Cuál? a Navadía ¿Eso dónde está? aquí, el otro, que hemos visto al pasado pero el otro de más adelante sí joder, vamos que si no quieres si no quieres ir no vamos a Toledo y ya está, damos una vuelta por Toledo mejor yo creo que estamos aquí abajo, para aprovechar ya la tarde y eso y nada, parece que está saliendo el sol, no, ya sale el sol, le han dicho que iba a hacer buen día no sé que nada, si sois de por aquí de cerca de Toledo o de Madrid veniros por aquí al Fusion porque hay un game y este suele tener muchas cosas buenas porque este o vienes en coche y apuesta o no vienes y suele haber cosillas así buenas había bastantes gangas ¿eh? un juego muy raro, raro es que no los ves ahí en Madrid muchos Pokémon de todas clases como rarillos así así que a ver ahora que encontramos nos vemos en un rato vámonos hacia allí bueno pues ya estamos llegando aquí al centro comercial del Fusion no, no, luz de tajo no, luz de tajo es aquel que está allí a lo lejos y nada, ha salido el sol, me he quitado las chaquetas a dejar el coche cuando habéis visto lo anterior y hace un calor ahora mismo aquí estaría todas las nubes para Madrid y nada, pues como llegamos a casa y está lloviendo, seguro pues como os hemos dicho, vamos a entrar aquí a dar una vueltecita al centro comercial este a comer algo que hay matón, hay de todo arriba restauración mira, una mariposa una mariposa que te ataca un Worden también, que aquí es el Worden un juego a 99 céntimos por eso fue accedida mucho a lo mejor han cerrado el Worden estamos aquí diciendo Worden el Worden tampoco se te habla mucho de aquel andando así que nada, vamos a entrar y a dar una vueltecita, no creo que pueda grabar mucho si puedo grabaré unas escaleras que me llaman mucha atención, que tiene como estrellas tiene como estrellitas, son luces de colores y están muy chulas porque tienen unas estrellitas subes por la escalera mecánica mira para arriba y salen estrellitas a ver si no las han quitado y eso si lo grabaré porque a no se que me digan algo raro y nada aquí estamos pasando el día en Soleos Soleos City y bueno, tampoco nos llove menos más no comercian siempre comercian así que como la última vez claro así que nada vamos para adentra a ver que nos encontramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno pues estamos aquí dentro no puedo grabar mucho pero bueno hasta me echen la peta y nada este es el centro comercial vale es grande eh por el otro lado y todo lo único que no puedo grabar porque hay cámaras lo más seguro es que me echen la peta mira Tycoon un Springfield así que nada Tycoon? me he puesto nervioso ya porque estoy grabando y como esto está prohibido grabar pero bueno ahora vais a ver la escalera esta que está muy chula así que nada pues nada aquí estamos esperando que ahora me voy a al baño y nada me he estado ahí esperando para ir al game y comprar algo para comer a subir a la restauración y así que nada un principio de grabar así que estoy aquí escondida para poder grabar algo no? y eso así que nada espero que no me echen la peta bueno pues después de estar ahí dentro un poquito de tiempo hemos estado en el Eroski ha habido un pedazo de de precios increíbles voy a colgarle fotos y nada vamos a Worden que está detrás de bueno está en el mismo centro comercial además que en la parte de atrás así que nada vamos andando claro digo aquí en el Eroski en el game de dentro no había nada era un game muy pequeño comparado con el otro este no había nada pero en el Eroski este de aquí soy un mazo unos juegos de 3DS de DS hay también juegos raros encima de verlos nuevos había también el One Piece un límite SP de 3DS con la figurita con la figurita que mientras gana lo revendo pero joder el puto dinero de mierda y nada me voy a venir aquí al Worden porque normalmente no la última vez vinimos y había un juego de un euro esperemos que haya otro a ver si hay algo así así que nada vamos a entrar aquí dentro y luego entraremos tras el Eroski porque tengo algo que llevar medais y no me dan verán y comprar algo para comer y nada y nada y nada y nada esto es lo que decía que se veía así como si fuese de afugaces que chulo jejeje bueno pues ahora ya toca la hora de la comida y aquí estamos con nuestros Whoppers con la promoción esta del del ticket que nos dan los Whoppers más baratos así que nada vamos a hincar el diente y ahora bajaremos del Eroski a ver si mi novia que se quiere pillar algo ¿no? si así que nada vamos a comer patatorrias y Whoppers a ver como un baño son la puede hacer así uy y se activa encima cae el agua vaya la casa que chulo tío vamos activa vámonos ¿quien ha dicho que no hay una bola de discoteca en un baño? mirad que chulo una bola de discoteca en un baño madre mia ya ves está hecho de peces ahí igual si está muy chulo bueno pues ya volvemos del centro comercial Luz de Tajo y volvemos al Fusion al coche bueno vamos a entrar al chino este de aquí a ver unas cosillas y nos iremos ya a Toledo que ya está haciendo solecito y es un buen día ya menos mal y nada nos vamos a meter en el Eroski mi novia se ha comprado un juego si le ha gustado ya lo veréis en el unboxing o lo que eres si se ha grabado no si 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 y eso yo me he pillado esta lata enséñaselo a ver el juego mirad que juegos ha pillado ella el Zorri Sound 3D si adivines el precio valía eso valía 41 pero no vale 41 se le ha quedado en 9,90 porque están tirando los precios en este Eroski osea es el ultimo que me llevo es el ultimo que quedaba de ese y yo tengo planeado que en diciembre para Reyes voy a venir aquí a este centro comercial este Eroski a comprarme el juego porque ya no solo el juego sino es que es grandisimo el Eroski que tienen ahí y son juegos de raros que es muy raro conseguirlos osea yo que se vas a comprar los Reyes aquí hay cosas aquí muy curiosas para regalar esto de yo que se bastantes cosas muy bonitas para regalar y estamos a casi una hora de Madrid osea tampoco se tarda mucho y hay muchas cosillas que están muy bien y nada por lo dicho ahora vamos a ir aquí al Fusion yo tengo el coche aparcado ahí nos meteremos en un chino grandote que hay aquí para echar un vistazo y nos iríamos a Toledo a mi lo que me hace gracia es que en los carteles pone game así que nada no te mientes vamos hacia el Fusion Fusion y después a Toledo veréis algo de Toledo y pues ya lo que de la cámara porque me estoy grabando sin batería la hija puta la bebe que da miedo así que nada nos vemos hablando un rato bueno pues ya hemos llegado se había cortado la cámara vale se ha quedado sin batería así que no he podido nada grabar de Toledo nada y nada vamos a llegar a casa al final traigo aquí algunas compritas que he hecho en el game vale hemos pasado por el Nasica y he hecho una comprilla me habéis pillado aquí para hacer el unboxing de algunas cosillas de las compras que hemos hecho hoy de los jueguecillos y eso así que eso es todo bueno esto hemos comprado en chino también de allí donde hemos estado en Toledo con unas cosillas y esta caja pues del game es una cosa que estaba esperando hace mucho tiempo las han traído nuevas bueno nuevas desde entral vale es una cosa usada pero que me va a venir muy bien porque la estaba buscando hace mucho tiempo y va a ser para para estos juegos de aquí vale de esta manera lo vais a ver en el unboxing cuando lo haga ahora que lo voy a empezar a preparar y ya está solamente para deciros eso y nada a ver si vemos otro día que hagamos otras cosas y eso tengo que quitarme también los mis y poquito más pues nada voy a empezar a hacer unboxing video y disfrutar de lo que he pillado solamente era para deciros eso que no he podido grabar nada allí en Toledo porque se ha quedado sin batir a la cámara una pena pero bueno tengo que volver ahí ya que allí en el en el oski que hay allí hay un montón de regalos que se pueden hacer para navidad así que volveré y ese vez me llevaré un cargador o algo para que siga grabando la cámara vale pues nada me despido ya dale like para ver el video y nos vemos en el siguiente video hasta luego suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya chau